Vamos a arrancar, Jorge, ¿te parece bien? El primer tema tiene que ver con el América que va a jugar mañana el partido más sobresaliente o destacado de esta fecha del fútbol mexicano enfrentando a Cruz Azul en un derbi, le llaman clásico joven. Yo te pregunto, ¿quién está más presionado a ganar este partido? ¿América o Cruz Azul? Bueno, yo creo que ambos están presionados, pero un poco más me parece es el América que viene de resultados no aconsejables para un equipo como el América. Me cuentan que frente a Cruz Azul y después frente a Chivas se juega la continuidad Jardine. Esto está claro, que la presión es para el América, aunque eso no le quita presión a la máquina también. Correcto, doble, bienvenida, Jorge. Vamos a continuar con el tema, pero bienvenidos en ESPN Deportes. Aquí estamos en Cronómetro junto con Jorge Ramos y estamos hablando del tema de América Cruz Azul, ¿quién está más presionado para el partido del sábado? Yo estoy de acuerdo contigo, Jorge. Me parece que la presión, de por sí la presión siempre es más en un equipo como el América, más que cualquier otro conjunto del fútbol mexicano. Y lo de Cruz Azul, pues la verdad es que, con todo respeto, nos ha tenido acostumbrados a cierta mediocridad. No es que sus aficionados no le quieran ganar a la América, no es que no haya presión, pero sí, hay una mayor obligación de la América. Y los clásicos te van marcando, Jardine lo va a entender pronto. Sigue, seguimos en el supuesto, Jorge, de saber si este hombre brasileño puede dirigir un equipo de la envergadura de la América, hablando de presión, cosa que no tenía en San Luis. Es cierto, pero sí la tuvo con Brasil y la selección que se coronó como la campeona olímpica. Yo me parece que sí la puede dirigir a la América. El tema es si cuenta con el plantel idóneo, tiene lesionados, un jugador importantísimo como Henry Martín, tuvo problemas con Diego Valdés, que por suerte ya está bien, el cabecita que se le lesionó y recién ahora va a regresar. Todo eso descompagina un poco al técnico de turno, en este caso a Jardine. Yo me parece que Jardine tiene para dirigir a la América, tiene los pantalones, tiene lo que hay que tener. Lo que no tiene es tiempo. En América no hay tiempo. En América es ganar o irse. Y eso es lo que podría pasar en los próximos días. Y como tú dices, los dos partidos de clásico te marcan. Acuérdense cómo Miguel Herrera se ganó tantos adeptos con el americanismo ganando los clásicos, siendo puntualmente importante en esa clase de partidos, incluyendo un partido aquel mayo del 2013, 26 de mayo del año 2013 sí fue aquel partido, contra Cruz Azul una final donde prácticamente le dio la vuelta cuando la América estaba perdida en aquella noche lluviosa en Coapa. Ahora, yo creo que Cruz Azul mejoró, Jorge, mejoró mucho en el partido contra Monterrey. En la semana logró la firma de Ángel Sepúlveda. Entre todo este, vamos a llamarle, pues, desorden, desorganización que hay en la directiva. No sabemos quién manda, no sabemos quién toma las decisiones deportivas. El Conejo Pérez está como director deportivo, pero de un lado está Jaime Ordiales, de otro lado otro grupo. Pero tampoco creo que sea la solución. Ángel Sepúlveda, siendo un jugador que realmente ha tenido cierta constancia en las últimas temporadas en el fútbol mexicano. Está claro que Cruz Azul, a diferencia de la América, desde lo directriz, las cosas no las hacen bien. Los jugadores llegan siempre tarde, todo aquello que es refuerzo. Todavía siguen manoseando nombres para un número 9 creíble. Y tampoco me animaría a decir que Cruz Azul sí mejoró en el partido con Monterrey, pero no estoy seguro que esa sea la muestra de lo que va a pasar con Cruz Azul de aquí en más. Un buen partido lo puede tener cualquier equipo, incluido Cruz Azul, pero habrá que esperar algunos partidos más para ver si Joaquín Moreno le ha encontrado la forma a un conjunto que está a la deriva. Sí, y se nos olvidó comentar, Jorge, el hecho de que la América es un equipo vulnerable en temas defensivos. Más allá de las ausencias, Jardiné no ha encontrado todavía esa estabilidad en temas defensivos. Y bueno, vamos a ver si Cruz Azul es capaz de atacarlo. Está claro que cuando la América lo atacas, descubres su lado más flaco, ¿no? Vamos a ver si lo puede hacer Cruz Azul. Bueno, cambiamos de tema, Jorge. Chivas. Chivas enfrenta a Monterrey a Rayado. Los Rayados que ya lo platicamos más adelante han anunciado hoy un nuevo refuerzo. El dinero sobra en Monterrey, ¿eh? No hay límite para la chequera de Rayados de Monterrey. Y hoy van a firmar o han firmado al Tecatito Corona. Pero las victorias no les sobran. Vean lo que han ligado desde la LixCOP. Exacto. ¿Chivas le puede dar al Monterrey su quinta derrota consecutiva? Si eso ocurriese, el tan Ortiz se podría empezar a tambalear, ¿eh? Y Chivas podría ganarle. Lo que pasa es que este momento de Chivas tampoco es el mejor de la etapa Paunovic. Chivas adolece de capacidad goleadora. Lo de Alexis Vega y su lesión, que no lo deja rendir en un nivel como debería de ser. Y todo ello genera dudas alrededor de Chivas. Pero Monterrey tiene más obligación por la inversión tan grande de dinero que hace el equipo regiomontano. La llegada del Tecatito es importantísima. No va a jugar este fin de semana. Pero creo que por afuera hoy le falta volumen futbolístico a Monterrey. Joao Plata todavía no lo convence al tan Ortiz. Así que con los días el Tecatito les va a caer como anillo al dedo. Dependiendo del nivel que tenga, ¿no? Pero yo creo que debe estar bien a esta altura. Sí, es increíble. A media semana el Monterrey se presentó en Toluca. Y uno diría, Jorge, que a este equipo le falta todo menos futbolistas. Es decir, le puede faltar un estilo de juego, una condición. Pero terminó atacando con un chico, este chico Ali Ávila, de las fuerzas básicas. Terminó atacando realmente con ese jugador. Porque no tiene a Berterame. No tuvo de pronto a Funes Mori. Y bueno, la realidad es que otros jugadores han quedado a deber. Entre ellos el español Canales, que llegó con muchas expectativas al fútbol mexicano. Y llegó costando mucha plata, ¿eh, Jorge? Mucho. A mí me parece que lo de Canales... El tiempo dirá si estamos equivocados o no. Fue un desacierto. Por esa plata en Sudamérica hubiesen conseguido un jugador por encima del nivel de un Canales. Que en España no era un jugador destacado de una primera línea, ni mucho menos. No sé ni siquiera de una segunda. Es un buen jugador de fútbol. No es que no sea bueno. Pasó por el Madrid. Sí, pero... Sí, pero... Oye, a ver, a ver, a ver, a ver, Jorge Ramos. Perdóname. En la última alineación del campeón de la Liga de las Naciones de la Unión Europea de Fútbol, estaba Canales como titular. España. A ver, no quiero cambiar el tema, no quiero cambiar el tema, pero en Europa no sobran los talentos tampoco, ¿eh? Así que cuidado. Ah, bueno. Pero si vienes de la selección española, que acaba de ganar la Liga de las Naciones como titular... A mí me parece un buen futbolista, pero bueno, también le falta un periodo de adaptación, ¿no? Y habrá que esperar. Sí, sí, también hay que esperarlo. Yo lo que digo es que no hubiese pagado 16 millones, si es lo que pagó Monterrey por Canales. Sergio Canales no es un jugador de 16 millones de dólares para un mercado como el mexicano. No, no, no. Y enseguida se le comparaba con Guignac. Con todo respeto, falta que rinda lo que ha rendido Guignac, ¿no? Son diferentes, aparte, ¿no? Cinco títulos, sí, son diferentes, pero el valor de Guignac sí se ha significado en historia para Tigres, ¿no? Eso es pensado.